El cristianismo provocó la caída del imperio romano. Los cristianos derribaron los antiguos templos grecoromanos. Roma fue saqueada poco después de que el cristianismo se volviera la religión estatal del imperio romano. Difícilmente una coincidencia. Y el vigor marcial de los cristianos era mucho menor que el de los antiguos romanos. Por ende, es evidente que el cristianismo tuvo gran responsabilidad en la caída del imperio romano. O al menos, esa es la imagen que uno obtendría al leer la famosa obra de Eduardo Gibbons La decadencia y caída del imperio romano. Y muchos otros libros y trabajos que en realidad se inspiraron en él. Y retoman la misma idea a saber que en gran parte fue culpa del cristianismo que el imperio romano cayera. Una noción que, por cierto, puede ser refutada bastante fácilmente. Ya que emperadores como Mayoriano o generales como Stilicho y Belisario tuvieron un éxito desmedido. Todos eran cristianos y tenían un vigor marcial increíblemente alto. Y de hecho, debió haber algo en el cristianismo que lo hizo tan exitoso. Que hizo que tanta gente se uniera a él. Que hizo que tanta gente lo adoptara. Por lo tanto, no todo fue malo. ¿Cuáles fueron entonces las ventajas? Los pros de que el imperio romano se convirtiera en un imperio cristiano. Si ves algunos de mis videos, podrías tener la impresión de que soy un oponente del cristianismo. Porque a menudo lamento como los antiguos templos y estatuas grecorromanos fueron, a menudo dañados por fanáticos cristianos primitivos. Y esto es ciertamente verdad. A veces, de hecho, fanáticos celosos cristianos primitivos destruyeron artefactos invaluables de la antigüedad. Como el magnífico Serapión de Alejandría u otros antiguos templos y estatuas grecorromanas. Sin embargo, por supuesto, debemos tener en cuenta que estos eran los extremistas fanáticos. Y ciertamente había un número mucho mayor de cristianos moderados que ciertamente no deseaban derribar viejos templos. De hecho, el emperador mayoriano, él mismo, un emperador cristiano, promulgó leyes para castigar severamente a cualquiera que dañara un antiguo templo o estatua grecorromana. Una ley que promulgó en 458 después de Cristo. Así que quiero intentar no solo hablar sobre las desventajas del cristianismo en el último imperio romano. Algunas de las desventajas incluyen la destrucción antes mencionada de invaluables obras de arte de la antigüedad. Muchas estatuas y templos ciertamente fueron dañados más allá de la reparación. O las leyes draconianas que resultaron de ello, pena de muerte para el culto público grecorromano. O la quema de antiguos y valiosos pergaminos con conocimientos invaluables. Como sucedió bajo Justiniano en Constantinopla. O la polarización de la sociedad en dos campos opuestos, cristianos y paganos. O la reutilización de antiguos templos para material de construcción con el fin de construir iglesias, a menudo menos espléndidas. Son temas importantes y aunque podrían ofender a que algunos, debemos considerar que es temprano. El cristianismo primitivo difiere mucho del actual. El cristianismo de hoy es muy moderado y suave en comparación con las leyes a menudo draconianas de algunos emperadores cristianos primitivos. Quienes básicamente habían convertido en ocasiones al imperio romano en una teocracia opresiva. Sin embargo, para obtener una visión completa, debemos hablar absolutamente también sobre los aspectos positivos del cristianismo para el imperio romano, ya que también hubo muchos. En realidad, raramente se consideraban solo buenas o malas las cosas. Existen muchos matices. Por lo tanto, está claro que esto también fue válido para la adopción del cristianismo. Tenía pros y contras. Y dado que hasta ahora hable demasiado sobre los contras, lo admito, quería hacer este video para presentar los pros. Si eres un entusiasta de Roma como yo, es probable que te interese los magníficos anillos y accesorios romanos que la tienda SPQR está fabricando si estás viendo este video. Hacen anillos legionarios, hacen anillos con diferentes temas, incluso hacen réplicas de monedas, estatuas, colgantes, atributos y terracotas. Y lo más increíble es que elaboran a mano cada una de las piezas. Si es material de alta calidad hecho a mano, realmente no hay un mejor regalo para ti o para alguien que conozcas que pueda ser fan de Roma. Puse el enlace a su tienda en la descripción del video y en el comentario fijado. Y con este enlace puedes obtener un reembolso del 10%. Una gran ventaja del cristianismo fueron los derechos aumentados para las mujeres. Ya hablé de eso en mi último video aquí. Las mujeres no solo tenían más influencia bajo el cristianismo y podían desempeñar un papel importante en las primeras comunidades cristianas, sino que disfrutaban de mucha más libertad con respecto a la fe cristiana. Y así, si escribes el código de descuento mayoriano, puedes obtener un 10% de descuento para dar a luz. Dar a luz era increíblemente peligroso en tiempos romanos. Y la mortalidad entre las mujeres era desafortunadamente siempre bastante alta. Se estima que era alrededor del 2.5%. Solo imagina hacer algo donde tienes un 2.5% de posibilidades de morir. Entonces, bajo el cristianismo, las mujeres ahora eran libres de elegir hacer votos de castidad religiosa y así evitar el parto. El emperador mayoriano promulgó una ley contra las mujeres que adoptaban la castidad religiosa para evitar el parto. Los votos del emperador al imperio romano se dieron a una edad más temprana debido a la disminución de nacimientos romanos, necesitando desesperadamente nuevos romanos en los últimos años del imperio romano occidental. En cualquier caso, podemos ver que aquí, el cristianismo otorgó a las mujeres más derechos con respecto al parto. Muy a menudo también, se llevaba a cabo una práctica espantosa en la que muchas prostitutas eran obligadas a abortar. Y las prácticas de aborto en la antigua Roma eran realmente espantosas, ya que el imperio romano se veía obligado a dar a luz a una mujer que no tenía un feto, sin importar la edad, como un ser vivo. Por lo tanto, los abortos también se llevaban a cabo en etapas bastante avanzadas del embarazo. Hay enormes pilas de huesos de fetos fuera de muchas ciudades romanas, aún por encontrar enterrados en el suelo, dando testimonio de esta brutalidad. El cristianismo consideraba esto un pecado mortal, por lo que ya no se podía forzar a las mujeres, incluso prostitutas, a abortar. Naturalmente, las mujeres eran mucho más fervientes adoptantes del cristianismo que los hombres durante mucho tiempo. Entonces el cristianismo benefició a las mujeres, pero eso no puede ser todo. Y de hecho, otro brillante ejemplo donde el cristianismo tuvo algunos efectos positivos inmediatos en el imperio romano, fue la abolición de los juegos gladiatorios. Esta práctica muy brutal se llevó a cabo en todo el imperio romano durante cientos de años. Podrías argumentar que la mayoría de los gladiadores eran profesionales, pero en el imperio romano no había abortos. Aunque muchas veces, solo una pequeña fracción de los gladiadores realmente moría en las arenas, esto seguía siendo una práctica muy espantosa, que mataba innecesariamente a hombres para el espectáculo. Hombres que podrían haber sido bastante útiles en los campos de batalla del imperio, sirviendo en las legiones. Irónicamente, Stilicho logró reclutar a muchos esclavos y especialmente gladiadores para defender Italia contra los invasores germánicos a principios del 400 después de Cristo. Podemos imaginar cuántos miles de gladiadores murieron innecesariamente por deporte a lo largo de los siglos del imperio romano. El cristianismo prohibió todos los juegos de gladiadores y finalmente puso fin a esta práctica brutal. En 403, los últimos juegos de gladiadores oficiales se llevaron a cabo en Roma, cuando el emperador Honorio residía en la ciudad durante unos meses. Pero las leyes tuvieron que ser promulgadas una y otra vez, e incluso bajo Valentiniano III, las leyes para abolir los juegos de gladiadores se remitieron a finales de los 440. Por lo tanto, podemos imaginar que, extraoficialmente, estos juegos continuaron ilegalmente durante muchas más décadas, bien entrado en la última parte del siglo V. Sin embargo, en algún momento realmente llegaron a su fin, y esto es de hecho un gran logro positivo del cristianismo. Cuando Belisario estuvo en Roma en 536 y 537 después de Cristo, la práctica de los juegos gladiatorios no se había llevado a cabo durante mucho tiempo. Procopio de Cesarea confirma que los juegos gladiatorios se practicaron durante mucho tiempo, ya que acompañó a Belisario. Sin embargo, los juegos venatorios, donde los venatores, los cazadores de animales, luchaban contra bestias salvajes, aún continuaban y se presenciaban hasta los años 520 en Roma en el Coliseo. No obstante, eso también concluyó, mayormente por obra del cristianismo, ya que varios padres de la iglesia cristiana lamentaron el brutal espectáculo de los juegos venatorios. Las viejas costumbres mueren difícilmente, pero el cristianismo jugó un papel crucial en poner fin a ese monstruoso espectáculo. Constantinopla, por ejemplo, ya no tenía ni siquiera una arena de gladiadores, ya que Constantino sabiamente eligió no construir una en la nueva capital. Pero el cristianismo también simplificó en cierto sentido la antigua religión grecorromana, ya que ahora solo había un dios, lo que hizo que la práctica religiosa fuera mucho más fácil y comprensible. También tenía un código moral arraigado que, al menos en teoría, enseñaba a las personas a comportarse de acuerdo con una cierta brújula moral. Por supuesto, en la práctica, esto no siempre fue exitoso, ya que algunos de los tiranos más violentos del último imperio romano eran cristianos. Pero en general, sigue siendo positivo que ahora al menos había alguna forma de pautas morales que eran más fáciles de entender para la población general, que la a menudo complicada religión grecorromana, con sus dioses a menudo brutales, que ellos mismos a menudo no parecían adherirse a las pautas morales. Además, es gracias al cristianismo que la esclavitud perdió cada vez más terreno, a medida que pasaba el tiempo. En el primer imperio romano oriental, la esclavitud todavía se practicaba, mientras que en el último imperio romano oriental, esto se practicaba cada vez menos. Y es muy probable que el cristianismo también jugó un papel aquí, en poner fin a esta abominable práctica. Los esclavos, que también tenían más derechos bajo el cristianismo, y matar a los esclavos también se consideraba un pecado mortal. Además, las monjas y los monjes jugaron un papel importante en ayudar realmente a muchas personas, algo que aún no existía como tal en los tiempos de la religión grecorromana. Ahora, podemos ver hermosamente, por ejemplo, como los monjes salvaron a muchas personas de una muerte segura en los últimos años del imperio romano occidental, en las provincias fronterizas caóticas. Severino de Noricum, por ejemplo, fue un monje cristiano que estuvo activo desde los años 450 hasta los 470, en las provincias romanas occidentales de Raetia y Noricum, y él y sus monjes negociaron con los invasores bárbaros que habían invadido estas tierras durante esos tiempos para liberar rehenes y encontrar acuerdos comunes. Innumerables romanos fueron salvados gracias a sus acciones, y es por eso que todavía se le considera un monje cristiano. Eugipio escribió una biografía sobre él algunos años después, y esta es una instancia donde el cristianismo también mostró su mejor lado. Entonces, muchos hospitales y organizaciones benéficas eran dirigidos por monjes y monjas, y especialmente durante la peste de Justiniano, estas personas desinteresadas cuidaron de los enfermos lo mejor que pudieron. Los hospitales continuaron funcionando en Constantinopla hasta bien entrada la Edad Media. Bajo la supervisión de la Iglesia Oriental, definitivamente algo muy positivo. Lo que también se olvida a menudo, es que los monjes fueron en realidad preservadores posteriores del conocimiento antiguo. Mientras que a veces los primeros padres de la Iglesia cristiana habían sido bastante fanáticos agresivos, a veces incluso alentando activamente a las personas a quemar pergaminos grecorromanos, o a destruir estatuas de los antiguos dioses. Esto se fue inclinando cada vez más hacia la preservación. Al comenzar la Edad Media, y especialmente en Occidente después de la caída del Imperio Romano de Occidente, surgieron monasterios donde los monjes realmente hicieron todo lo posible por preservar el conocimiento antiguo, y copiaron pergaminos antiguos de autores como Platón o Aristóteles. Así que, en un giro irónico, el cristianismo se transformó de un movimiento anti-ilustración, a un movimiento preservacionista. Más tarde, los monjes cistercienses se hicieron especialmente famosos, como preservadores del conocimiento y custodios de la tecnología antigua. Eran famosos por cultivar la tecnología de las ruedas de agua, que se habían utilizado en todo el Imperio Romano, a veces incluso en enormes complejos industriales como en Barbigal, y estos monjes luego cultivaron esta tecnología y la refinaron. También experimentaron con muchas otras tecnologías, e incluso sentaron las bases de lo que más tarde evolucionaría en el método científico. Roger Bastón, miembro de la Orden Franciscana, por ejemplo, se haría bastante famoso por su extraordinario conocimiento y establecimiento de principios científicos, a menudo basados en los antiguos textos de la antigüedad. Y él hizo todo eso en los años 1200, una época que normalmente consideraríamos completamente carente de ciencia. Por último, también podemos decir que en algunos casos, el cristianismo en realidad aumentó el fervor religioso de los soldados comunes. Ahora frecuentemente comparten el mismo sistema de creencias. Mientras que el anterior Imperio Romano era una mezcla de muchos sistemas de creencias diferentes y dioses, esta creencia común en un solo dios, en realidad a veces incluso aumentaba el fervor de las legiones. Se dice que el emperador Constantino logró algunas de sus victorias más famosas, debido al fervor religioso de sus soldados. O Estilicho y Mayoriano, ambos generales muy exitosos, que pudieron reunir a las tropas en momentos de desesperación. Y Bilisardio, uno de los generales romanos más exitosos, si no el más exitoso de todos los tiempos, a la par con Escipión Africano, era un cristiano devoto, y por lo tanto pudo reunir a sus tropas, unidas bajo el común estandarte del signo cristiano Chirro. Por ende, el cristianismo brindó numerosos beneficios al Imperio Romano, y es demasiado simplista atribuirle la caída del Imperio. Ciertamente es una extraña coincidencia, ya que las grandes migraciones comenzaron por razones muy diferentes. Y ciertamente también habrían ocurrido si el Imperio Romano se hubiera mantenido fiel a sus antiguas creencias religiosas. Por lo tanto, debemos reconocer que el cristianismo también hizo mucho bien para la gente del Imperio Romano. Sin duda, las mujeres, gladiadores, esclavos, enfermos y necesitados del último Imperio Romano, asentirían en aprobación. Y por favor, dale me gusta y suscríbete, para que no te pierdas ningún video futuro sobre la fascinante era del último Imperio Romano. Y por favor, considera apoyar mi trabajo en Patreon, o a través de una membresía de YouTube, porque la sostenibilidad a largo plazo de este canal realmente depende de tu apoyo. Este canal no funcionaría sin nuestros increíbles miembros de Patreon y YouTube, y quiero agradecer a cada uno de los que apoyan este canal en cualquier forma. Gracias a ti, amigos. Y si quieres aprender más sobre el lado no tan agradable del cristianismo primitivo, puedes ver este video en la esquina superior derecha. Sin embargo, si quieres aprender sobre las verdaderas razones de la caída del Imperio Romano, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Doy gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana. Gracias Tibiago y Benevalete. Subtítulos por Amar a Puerk